hola a todos, hoy quiero dejaros un vídeo para que no os aburráis, después de este vídeo me tengo una parada de acción en serbia y bueno voy a accionar al trailer de outlast trial que vendrá en el 2021, vamos a probarlo tengo entendido que será la guerra fría este juego y que será multijugador, o sea cooperativo con campan incluida vale aquí le están ya poniendo las gafas de visión nocturna porque en esta época no existía la gafas de visión nocturna son gafas de visión nocturna y aquí se ha pensado por cortar tanto, es que se está entralando vale, supongo que tendrá tornillos eso porque si no me explico amor, se va a entrar la gafas ahí y ahí está, que la gafas ya funcionando ya de outlast trial bueno, este juego es un spin-off, vale, no es outlast 3 y trial significa juicio bueno, aquí tenemos la prueba de traba, multijugador, cooperativo eeeeh, ese seguramente será como una especie de SAO, vale, de la película SAO en plan... Battle Royale puede ser una especie de Battle Royale entre los sujetos de prueba que tienen que salir ¿entienden? la libertad termina en 2021 en 2021 Gracias.